Cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces pastilleabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Gracias a Pingüino, Oscar de León Yo me llamo Oscar de León ¿Cómo? Ella vive contigo, es tu esposa y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser Porque es mujer y merece respeto Que a ti te entregó, la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles ¡Vamos! ¡Cabroso! ¡Cabroso! ¡Cantilo! 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 Pero con mucha dulzura ¡Cantilo! 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 ¡Cantiba! a la cama, pero con mucha tertura, pero con mucha dulzura, porque ella merece, le gusta que la cantes así, acuérdate del tiempo que era novio, la llevabas a costel, te invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, cada rato la llamaba, y por ella preguntaba, no partidabas, sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, vamos, oye, un consejo te doy, de todo, todo corazón, oiga, corazón de león, no tiene nada que ver, vamos, sacala, llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella, llévale, la comida a la cama, pero con mucha tertura, háblale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece, le gusta, que la cantes así, acuérdate del tiempo que era novio, la llevabas a lote, hoy, que paso, que paso, jejeje, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, cada rato la llamaba, y por ella preguntaba, muchas veces partidaba, sin motivo la celaba, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, vamos, oye, olvida que todavía es tu novia, jejeje, malagradecido, vamos, abroso, hey, vamos, maestro, la voy a invitar a comer, la voy a tratar con ternura, sí, le voy a decir que la amo mucho, gracias por ese consejo, Oscar de León, un consejo, un consejo, es que habemos, hombre, que cuando ya tenemos, la cosa aquí ya, imagínate, no, 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 la mujer te arregla la cama, por la mañana, los niños de la escuela, todo el día, oye, y qué te parece, que por la noche pobrecita va a descansar, y no sé, ese tipo que la jode, que jode, que molesta, solo porque le conviene, así es, maestro, vamos a escuchar, vamos a escuchar al jurado, bueno, León ruge en el escenario, cuando hablamos de Oscar de León, es un referente de la salsa, y tú lo haces espectacularmente bien, porque tienes esa combinación de talento y calidades humanas que tenía, que tiene Oscar de León, lo que le hace un grande, y lo hace ser un grande a todas aquellas personas que lo miran, ¿no? Me encanta lo que tú haces acá, mira, hay un problema de respiración, porque claro, el fraseo de esta canción es un poco complicada, pero tú disfrutas tanto, que nos haces disfrutar, y te felicito por esta presentación, aparte de tomar en cuenta que los detalles, que la canción y la letra de la canción, que siempre habla Alberto, de la letra de la canción, creo que esta canción es maravillosa, porque yo siempre estoy diciendo, y lo digo y lo repito, que la vida es llena de detalles, de esas cositas que uno no debe olvidarse, porque pasa el tiempo, y pues la relación a veces se vuelve monótona, así que hay que fijarse en los detalles para seguir adelante. Osquitar de León, te felicito, me encantó. ¡Qué bien, Oscar de León! Mira, ya tenemos la opinión de Carlos Novoa, y yo le cuento que nos vamos a ir a una pausa, y al volver, se viene Roberto Calero, y también nos va a dar unas recomendaciones a los casados, a los hombres que tenemos ya una... ¿Cómo? ¿Me quiere decir mandarina a mí? No, 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 ¿cómo así? Obediente, ¿o?